Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Problemas económicos, psicológicos, sociales, biológicos y culturales Han originado un incremento del 35% en suicidios entre la población mexicana Durante los últimos nueve años En lo que va del año, 5.549 personas se han quitado la vida en el país Se ha acrecentado que la tendencia futura es a la alza Ya que lamentablemente no se ha comprendido la magnitud de este fenómeno Anualmente casi un millón de personas pueden fin a su vida por este medio Con más de 180 suicidios registrados Michoacán no escapa a esta problemática que ha elevado sus cifras Principalmente entre los jóvenes y personas en edad productiva En el estado de Michoacán se registraron 180 suicidios La mayor parte de ellos fueron hombres Y obviamente en edad productiva Generalmente no mayores de 45 años En el marco de la Semana Nacional de Prevención del Suicidio El sector salud emprendió una estrategia integral Que busca contrarrestar la incidencia del fenómeno Con pláticas dirigidas principalmente a jóvenes Del nivel medio superior y superior Para Cuasar TV, Fátima Miranda En el marco de la Semana Nacional de Prevención del Suicidio